Lectura del Santo Evangelio según San Marcos En aquel tiempo Jesús subió al monte, llamó a los que quiso y se fueron con él, e instituyó doce para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar, y que tuvieran autoridad para expulsar los demonios. Simón, a quien puso el nombre de Pedro, Santiago, el de Cebedeo y Juan, el hermano de Santiago, a quien expuso el nombre de Boanerges, es decir, los hijos del trueno, Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago, el de Alfeo, Tadeo, Simón, el de Caná y Judas Iscariote, el que lo entregó. Palabra del Señor. Hay una expresión en este Evangelio de la elección de los doce, que es especialmente, podríamos decir, sugerente, cuando dice instituyó a doce. Algunos traducen constituyó a los doce. Es una expresión de no fácil traducción en la que se está haciendo una referencia a que no se trata de que ha elegido a doce, pues que podría haber sido once o trece o que es lo mismo. Esa expresión instituyó, constituyó a los doce, tiene una referencia a que ese número de los doce ha formado parte de un designio de Dios en la forma en la que ha querido dar a luz a su Iglesia. La Iglesia no ha surgido, digamos, por avatares humanos de una manera casual, sino que formaba parte de un designio de Dios. A veces se ha dicho, ¿no?, que Jesús predicó el reino de Dios y luego, pues, los apóstoles dieron a luz a la Iglesia, como si la Iglesia no hubiese nacido así, ¿no?, del corazón de Jesús, sino que el deseo de Jesús era de una manera indefinida, no concretada, de cómo hacerlo, un deseo de que alguien siguiese su tarea de predicación del reino de Dios. Y luego, otros que vinieron después de Jesús son los que formaron la Iglesia. Bueno, pues, contra esa forma de expresión que no es aceptable para nosotros, porque subrayamos que la Iglesia ha nacido de Jesús, está esta expresión, instituyó a doce, constituyó a los doce. La estructura fundamental de la Iglesia, esa constitución apostólica, ha nacido del mismo Jesús. Obviamente, luego, no, pues, en nuestra forma de organizarnos, pues, hemos sido nosotros mismos los que hemos ido poniendo, añadiendo letra pequeña en la manera de cómo organizarlos, pero, en la estructura fundamental, en la columna vertebral del ser de la Iglesia, ha estado el mismo Jesús, dándola a luz. Constituyó a los doce, instituyó a los doce. De hecho, hay un pasaje evangélico, Mateo 19, 27, en el que dice, ¿no?, cuando dice Jesús, cuando el Hijo del Hombre se siente en su trono de gloria, os sentará también a vosotros en doce tronos, para juzgar a las doce tribus de Israel. Descubrimos, pues, el misterio de la Iglesia que nace del corazón de Cristo. El corazón de Cristo que es quien responde a toda esa preparación que en el Antiguo Testamento había habido desde esas doce tribus de Israel que no eran sino una evocación de esos doce apóstoles sobre en quienes Jesús constituiría, instituiría su Iglesia.